O en la guerra, o en la Asamblea Nacional Constituyente. El pasado sábado 8 de julio, en actividad organizada por la Plataforma Popular Constituyente en Mérida, espacio de articulación de distintas organizaciones sociales, la abogada, comunicadora y candidata a la Constituyente, María Alejandra Díaz, en debate con las y los postulados en el Estado, enfatizó la importancia estratégica de esta propuesta ante el complejo escenario que atraviesa el país. Nosotros tenemos un acoso internacional y le estamos quitando argumentos al acoso internacional. Siempre que se plantea hacer una revolución, Venezuela va a estar amenazada. Por supuesto que eso es una amenaza, por supuesto que lo somos. No perdamos el objetivo estratégico, que es mantener la paz, la gobernabilidad y poder avanzar con las leyes y los decretos de carácter constitucional y los actos de carácter constitucional que la Asamblea Nacional Constituyente puede dictar. Porque esto es apenas la primera batalla, en una batalla mucho más grande, que es después convencer a la mayoría para que apruebe el modelo que se va a presentar al país. mayor participación y profundización de los mecanismos de la democracia revolucionaria, reconocimiento de las nuevas formas de propiedad comunal, social y ampliación de los derechos sociales de las minorías, de las mayorías, la visibilización de los derechos de la mujer, la defensa del parto humanizado, lo que hemos venido construyendo con las mujeres de la RIA. A que hagamos todo por llevar a los venezolanos y las venezolanas a que voten el 30 de julio. Yo creo que esa es la tarea principal para ese día, pues el 30 de julio consolidar la Asamblea Nacional Constituyente. Venezuela necesita mayores sujetos sociales, sujetos históricos, que tomen para sí el control del poder. Para eso necesitamos, más que el sexto poder, transversalizar en la Constitución como un principio fundamental, la participación popular, el poder popular. En ese espíritu sincero de llevar el debate a la calle, la actividad continuó con las comunidades de la parroquia Arias. En medio de esta coyuntura, en medio de toda esta coyuntura, el presidente convoca a la esperanza, al chavismo, a la movilización con la Asamblea Constituyente. Nuestro sistema constitucional es anti-neoliberal. Entonces la lucha histórica a la que nos estamos enfrentando es por defender ese modelo constitucional. Y en este momento el presidente nos da las armas, nos da las herramientas para que nosotros vayamos a través de una Asamblea Nacional Constituyente y profundicemos ese modelo. Necesitamos líderes incorruptibles, severos, pero además justos, creíbles, bondadosos. Ese es el perfil del nuevo liderazgo del chavismo, porque si no estaría comprometida la revolución. No vayamos a dudar, esto lo resolveremos, aquí hay que acelerar la revolución que queremos juntos, 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 juntos. ¡Juntos, juntos, juntos!